Era un fantasma, no se sabía dónde estaba y hasta hace poco tiempo ni siquiera se sabía si estaba vivo. Desapareció en 1973 luego de contar públicamente que el senador Enrico Erro era un vínculo con los tupamaros. Los militares querían demostrar eso para que el parlamento votara el desafuero del legislador, ex blanco que integraba entonces la bancada del Frente Amplio. Y ahí estuvo un argumento fácil para un golpe de Estado que en realidad ya se venía. La guerrilla de Tupamara estaba destruida y Uruguay caía bajo una dictadura. Fue en aquella turbulenta primavera del año 73 cuando el entonces coronel Luis Vicente Queirolo y el mayor Armando Méndez llevaron en un Fiat amarillo a Héctor Amodio Pérez y Alicia Rey Morales, dos de los principales líderes de aquella guerrilla. Los llevaron hasta la frontera de Rivera con Brasil. Allí quedaron con poco equipaje, dos pasaportes con nombres falsos. Al cruzar la frontera, Alicia, la negra, miró hacia atrás. Pero Amodio ni quiso girar la cabeza. Tomaron un ómnibus hacia San Pablo y al otro día subieron a un avión de Bari hacia España. Y desaparecieron. Era una historia de sueños y traiciones, un relato de años de terror, corridas y fugas, robos y muertes, triunfos y derrotas, ver morir compañeros y matar adversarios. Había un fracaso y una desilusión y una ventana hacia otra vida. Sus camaradas quedaban en cuarteles, presos, sometidos a torturas. Otros morían. Algunos escapaban del país obligados al exilio. Pasaría el tiempo. Los tupamaros esperarían la recuperación de la democracia para ser liberados y reinsertarse en la vida democrática, en la actividad política pública. Amodio seguiría preso de su historia, sin chance de construir un relato, como si lo harían en Montevideo sus excompañeros, el ñato Fernández Huidobro o el ruso Rosenkov. La construcción del relato épico con un filo rovijudiano, con aire romántico. El silencio de Amodio lo condenaba a la figura del traidor suelo. Amodio no pudo nunca olvidar aquel día de otoño de 1972, cuando José Mujica le dijo con lágrimas en los ojos que Alicia Rey no había podido escapar de las cloacas y se había entregado a la policía para que él y otros tupamaros lograran zafar. Alicia estaba renga y quedó en aquella red de excrementos hasta que la llevaron detenida. Amodio se sintió culpable por la acción fallida de ese día. Él había estado ahí y tuvo que salir a la vereda a buscar apoyo. No pudo volver a salvar a la negra y no superó eso. Una historia de amor y de traiciones. Amodio aceptó colaborar con las Fuerzas Armadas a cambio de la liberación de él y de la negra. Ahora el más famoso traidor oriental ha vuelto y 42 años después vuelve a las cloacas a revolver el excremento de otrora. No acepta el rol secundario de un vendido. Fue uno de los más encumbrados comandantes de aquella guerrilla. Y vuelve como un hombre ventajero al que le cargaron todas las culpas. A un país en el que el primer senador de la República y el hasta hace poco presidente de la República es José Mujica. A un país en el que el Euterio Ñato Fernández Huidobro, con quien fundaron al inicio de los 60 la guerrilla Tupamaro, hoy es el ministro de Defensa Nacional. A un país donde otro Tupamaro, Eduardo Bicho Bonomi, es el ministro del Interior. Uno dirige a los militares, otro a la policía y el otro acaba de pasar la banda presidencial. Y es el senador más votado. Amodio volvió a contar la historia, su historia. Hay verdades que fueron ocultas. La historia oficial omitió o distorsionó hechos. Y Amodio quiso antes de morir revolver ese pasado. ¿Su reaparición es una simple anécdota? ¿Es de interés exclusivo del mundillo de la política de izquierda? ¿Es un personaje menor o es un actor protagónico de la historia reciente? ¿Era un infiltrado en la guerrilla o se dio vuelta y fue un delator? ¿Es un traidor o un traicionado? ¿Quién es Amodio? ¿Por qué importa? Preguntas que tratamos de encontrar respuestas. En este programa especial de Claves Políticas. En este programa especial de Claves Políticas.